Correa, usted que sabe mucho, como que se llama el chef famoso ese que usa mucho la sal en sus comida, un chulámbrico. Él es turco. Yo sé cuál es, pero no me sé el nombre. ¿Te gustaría ese restaurante? Pero claro, porque él cocina una carne nítida. Le cerraron el restaurante. ¿Y por qué? ¿Y dónde? ¿Dónde lo tenía? Tenían varios sitios. Creo que fue el de Boston, el de Boston, porque no estaba cumpliendo con el distanciamiento social y la gente haciendo filas para entrar. En el de Miami, él se complicó cuando él atendió a Maduro, allá en Maduro, una escala, y fue con la mujer de él. Y el de Miami se le complicó. Bueno, pues entonces el de Boston como que se lo cerraron por el tema del distanciamiento social. Así le pusieron un millón de pesos de multa al hotel que permitió el desorden en la piscina. Pero oye, lo que pasa es que fue que él lo subió. Él cogió y grabó. Miren cómo estamos. Estamos ativos. Yo siempre, Jochi, ¿para qué es que se graban? Es que yo no sé. ¿Por qué es que se graban los todos? Es el problema, es el problema. ¿Por qué es que graban los todos? Ah, yo veo una gente que cae, Nacho, porque sube un video. Yo me pregunto, ¿para qué? Primero, ¿para qué lo grabaste? Y segundo, ¿para qué lo subiste? No, pero hay gente que le graban a otra gente. No, no, por este caso él, él, para subirlo él. Fue el mismo, fue el mismo. Para fronteado. Para fronteado es que la vaina está prendida. Sí. Miren ahí cómo está el gentío. ¿Y ustedes? ¿Qué están ustedes? Ahí fue el pan, se lo cerran. Coge ahí. Que yo soy y ustedes no. Salva ese, ya más. No. Señores, señores, permítanme un aprendido. Espérate, espérate. Espérate, espérate de eso. No le votan. ¿Por qué hay que decir eso? ¿Y ustedes qué están? ¿Y ustedes qué están? ¿Y ustedes qué es lo que puedo que hay echándole vaina a la gente? Como mira mi negocio, cómo está prendido. ¿Y el de ustedes? ¿Ya comieron? Hay portales bacanos. Viene el pan cerrado. Una multa. Coge, Coge, permítame una pregunta. Coge, deja la risa. Espérate, espérate. Dime, 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 dime. Coge, permítame una pregunta para ti, para Correa, para J.E. Dime. Y para Albe Mena. Y para doble voto. Sí. La respuesta, la respuesta de Alfonso Rodríguez. ¿Estaba bien o estaba mal? Pero antes de eso. Así es que se responde. Respondan ustedes. Díganme, si estaba bien votado. Ya. La respuesta estuvo buena. Yo sabía que le griega. Yo sabía. Yo sabía que viniendo de ti, eso es lo que venía. Lo que estuvo mal, lo que estuvo mal fue él salir vendiendo cosas a él. Claro, porque debió, debió. No, coño. No. Me va a hacer perder. Es que la respuesta no puede ser mala. No puede ser mala. No puede ser mala. Sigue, Álvaro. Sigue, Álvaro. No, pero eso está bien porque lo hizo de una manera orgánica. Él fue Alfonso. Alfonso siendo Alfonso. A él no le tocaba salir vendiendo ningún carro. No, porque eso fue. Eso fue lo que hizo decirle la persona. Eso fue lo que le escribió. Yo creo que hay muchas personas. Él pensó, si soy yo que salgo yo mismo, la gente va a saber que yo cuide eso. Y se lo compro Alfonso Rodríguez. Eso lo pasa a otros que se mate a otros vendiendo. El rico no puede estar bingingueando, abregando con gente. Aplica, no aplica. Es una realidad. Es una gente que vaya a la casa de Alfonso. Saludo, Alfonso. Aquí hay que estar de venta. No, y el bote. Y el bote. ¿Viste el bote? Perdón, perdón. Perdón. Yo soy Alfonso. Ve tú a regatear y a comprarme la jipeta. Usted, Alfonso, ¿verdad? Usted, oye, sabiendo yo. Usted, Alfonso, ¿verdad? Sí, dígame, hermano. Mire, la guagua, ¿en cuánto que usted la está dando la quilla? Yo dije, claro, 28. Dice 28. Dice la publicación 28. Sí, Fon, pero deja que esa guagua. Miren, miren, miren. Yo la había aquí en 25, miren. Ah, pues cómprala ahí. Dile a tu madre que te ponga... Así no, así no. Así no. Dios mío. Yo, Alfonso, pongo a otra gente a venderla. Claro, porque estamos hablando de un cónsul. Un saludo, Alfonso. Y un señor que declaró 82 millones de pesos en su declaración de bienes. Quizás fue un exceso de transparencia de su parte. Yo lo que estaba con él esta mañana. Dios mío, bueno, ya lo saben. Mira, me dicen aquí que el restaurante que cerraron, tal como te dije, fue en Boston. Y me dice Wering, que vive allá, que fue en Boston. Y que también hubo un pleito adentro del restaurante. Y eso ayudó, porque grabaron todo ese lío. ¿Una vez? Exacto. Lo que aportó su granito de arena para el cierre fue la grabadera. Que es lo que ella ahora cogía ahí. Cerrado el restaurante. Ha, ha, ha. 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 Gracias.